La ONU cree que Rusia traslada niños ucranianos para darlos en adopción. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha acusado a Rusia de estar trasladando forzosamente a niños ucranianos no acompañados a su territorio para ponerlos a disposición de familias rusas. La jefa de la oficina, Ilbrans, ha denunciado ante el Consejo de Seguridad de la ONU que Rusia está ocultando estos movimientos para evitar futuras reunificaciones familiares tras el final de la guerra. El pasado 25 de agosto, el Instituto de Estudios de la Guerra de Estados Unidos advirtió que los rusos habían desplazado a más de mil niños ucranianos desde Mariupol a ciudades del país vecino, donde están siendo adoptados por familias rusas. La ONU ha cifrado que entre el 24 de febrero y el 5 de septiembre han muerto más de 370 niños en Ucrania y otros 600 han resultado heridos en los ataques perpetrados por el ejército desde el estallido de la guerra.